No importa comenzar tu día, este video promete brindarle una experiencia memorable, que comienza con una actuación que destaca el patrón turquesa que usa un Victorious Rifle Bernacho para atraer a una hembra. El ballet submarino de este gorila demuestra que un artista no necesita un gran escenario para brillar. No es necesario contratar un buen entrenador, este cerdo absolutamente ocupa el primer lugar en su habilidad para correr. Cuando está en peligro, en lugar de esperar ayuda, este lagarto con volantes decide ser fuerte corriendo hacia un lugar seguro, mientras extiende el volante y abre la boca para asisear. La naturaleza es una caja misteriosa, lo que se demuestra aún más cuando ves a Liken, Katydid, Marquia, Highstreaks, que tiene habilidades especiales de camuflaje, una preferencia por comer hierba y aparentemente vive en el dócil del bosque. A veces, los compañeros de la U no se entienden cuando trabajan en grupo. Estamos muy familiarizados con los partidos que usan armas modernas, pero no todos pueden usar sus pies como armas como esta. La aparición de este pez con rostro humano nos hace dudar de la belleza de la sirena. Las arigüeyas llegan a edad adulta cuando dejan la bolsa de su madre a los dos meses de edad y hacen amigos de la espalda de su madre hasta los cuatro meses de edad. La oruga del rayo de sol, en ángulo, responderá rápidamente al toque ligero. Ella emite un repelente. Los elefantitos no aprenden a controlar sus trompas hasta que tienen alrededor de un año. A los corazones solitarios, duelen un poco más hoy al ver un drama romántico como este. Un dato impactante es que las estrellas de mar pueden participar en carreras a pie gracias a sus cientos de patas. Si quieres tener una novia para navidad, tienes que coquetear activamente con esas aldamontes de cola larga. Tenemos miedo a las cosas grandes, pero eso no se acepta la solicitud de amistad de este oso. Parece que el lema de su vida es, ¿por qué tienes que ser normal cuando puedes ser especial? Dios tiene la amabilidad de darle a este pseudoxerastes urochinoides del este dirán toda su inteligencia cuando todo lo que hacen es quedarse quietos y mover sus colas como arañas para atraer pájaros para comer. Acabamos de descubrir que la comida tiene el poder de despertar a una bailarina de ballet en estos osos. ¿Qué debes hacer para armar un ejército de forma rápida y completa? Ten en cuenta este consejo cuando seas comandante. Este ángulo capta a la perfección la abrumadora escena cuando las ovejas se juntan, y por eso también es tan grande el poder de la solidaridad. Nuestra celebridad de hoy es la iguana de Galápagos, que vive solo en las Islas Galápagos. Es el único lagarto que vive en el mar y se sumerge a una profundidad de hasta 98 pies. La competencia de patinetas de animales puede haber encontrado un ganador. Sin previo aviso, estos guerreros canguro logran cautivar por completo al espectador con sus movimientos profesionales. No se sorprenda si los vuelve a ver hoy en el consultorio del dentista. Sin gastar dinero, Ortotomus otorius puede tener una casa para coser las hojas grandes con seda de araña o hilo real. Cuanto más misterioso es, menos parece debe estar refiriéndose a calamar de aleta grande debido a su inusual, y se lo han confirmado después de aproximadamente una docena de avistamientos. Si tiene curiosidad sobre el estándar de belleza, eche un vistazo a este caballo. No trabaje duro. Trabaje de manera inteligente. Esto es lo que este perro maestro nos enseña hoy. Tal vez la cabeza del pato se siente muy afortunada de tener una cama suave para acostarse en cualquier momento. Porque la comida no se puede mover, no se sorprenda si un invitado viene a su casa solo con este propósito. Un perro se define como la única persona que tiene la autoridad para interferir en su relación con su esposo. Ponte en contacto con esta cucaracha si quieres controlar al pez como tu taxi. Te sorprenderá la diversidad de animales cuando te encuentres con un caracol marino. Heterópodos que no tienen caparazón, usan sus patas como un especulo y tienen una boca larga. Es difícil creer que esta es una forma de poner huevos, y es cierto que la creación de Dios para la naturaleza es infinita. Esta serpiente puede establecer un nuevo récord de coeficiente intelectual gracias a sus dos cerebros. Este es el proceso de maduración de una mariposa, y es cierto que la belleza tarda en manifestarse. El trabajo del médico sería mucho más fácil si todos los niños fueran tan obedientes como este hipopótamo. ¿Sientes que este video te da una gran experiencia? Con suerte, este último momento te hará esconder tu comida con más cuidado. Y gracias por mirar este video hasta el final. Que tengas un buen día. ¡Suscríbete al canal!